... Estaba estos días en el corazón, yo prediqué el fin de semana que pasó en la Ciudad de México. Tuve el gusto enorme que me acompañara mi esposa Silvina. Y estuve en una congregación muy bonita, llamada Conquistando Fronteras, con un equipo de adoración muy lindo que lleva ese nombre, es muy reconocido en ese país. Y muy linda gente, el pastor. Fue un lindo tiempo, el viernes, el sábado, muy intenso lo único. Y el día domingo también, muy intenso. Si me están escuchando no es que me estoy quedando, pero fue intenso. La verdad, honestamente. Pero terminamos con el corazón, el cuerpo físicamente muy cansado, pero el corazón muy contento de haber cumplido una tarea, un rol y poder haber sido de bendición a miles de hombres que participaron en ese congreso de hombres. Y nacía en mi corazón este mensaje estos días, por algunas razones y situaciones que quiero transferirte hoy. Y lo he titulado, Cuida tu pacto con Dios. Hay una historia que he solido relatarle a los jóvenes en algunas oportunidades, que está en el libro de Génesis, capítulo 15, el verso 8, y dice de esta manera. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, más no partió a las aves, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. De eso conmigo, por favor, el verso 11. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Abraham es un hombre muy particular en la Biblia por la dimensión de su llamado, ¿no? Es un hombre que Dios le llama a conformar una nación para Dios, lo impulsa a salir de su tierra, y lo lleva a una tierra virtualmente desconocida para él. Y Dios le promete, Abraham, tu generación va a heredar esta tierra, y le da una promesa extraordinaria, dice, yo te voy a cuidar, te voy a bendecir, te voy a dar lo mejor que tengo, una promesa que todos nosotros quisiéramos tener. Abraham crea esa promesa, se comporta conforme a la promesa, sale de la tierra donde él vivía, llamada Ur de los Caldeos, camina rumbo a la tierra que Dios le asignó, y empiezan a pasarle cosas, como toda la gente que tiene metas, proyectos y planes en la vida, le pasan cosas, levánteme la mano todo el que tiene metas, planes, proyectos, anhelos en la vida, sueños, objetivos para alcanzar. En ese caminar te pasan cosas, como Abraham. La primera cosa que Abraham plantea con cierto grado de coherencia es, Señor, yo creo que voy a tener una descendencia grande, creo que voy a heredar todas las promesas que tenés para mí, pero hay un pequeño detalle, es que no puedo tener hijos yo. Toda la vida he estado casado con mi esposa y nunca hemos engendrado un bebé. Evidentemente hay un problema biológico que nos impide ser papá y mamá, lo hemos intentado, pero no, hemos sido nuestro anhelo, pero nunca lo hemos obtenido. Entonces, él le plantea ese reclamo a Dios, Dios le da una promesa, le dice, vas a heredar, vas a tener un hijo. Y pasaron muchas cosas, yo estoy evitando algunas cosas del relato, lo real y cierto es que por fin Abraham tiene un hijo llamado Isaac, que le llamamos el hijo de la promesa. Pero cuando Abraham engendra, por eso el capítulo 15 dice, Dios promete a Abraham un hijo, cuando Abraham se transforma en papá y su esposa a una edad muy avanzada, ambos milagrosamente pueden concebir un hijo como enseña la Biblia y dar cumplimiento a la promesa de Dios, Abraham la primera actitud que tiene cuando viene la promesa de un hijo, Abraham conforme a la usanza y la costumbre de la época, lo sella con un pacto, lo sella con un sacrificio. La usanza de la época, que tiene un gran simbolismo, como traían sus animalitos y era un símbolo para sellar ese pacto que Dios establecía con ellos. Abraham le da mucha trascendencia a la palabra que Dios le da. Era una palabra tremenda de extensión, de multiplicación, de heredar todo lo bueno que él anhelaba en la vida. Recién yo pregunté a ustedes si tienen sueños, metas, planes y fue conmovedor, el 100% levantó la mano. Ahora, es interesantísimo ver cómo gente que después de una bendición o de una palabra que Dios le entrega, a veces no solamente una palabra, ¿no?, sino una bendición, comienzan a caminar en la bendición, dilapidan, pierden, no cuidan, desprotegen la bendición que Dios le ha dado. Abraham tuvo la precaución de sellar esta palabra con un pacto, con una ofrenda, que no necesariamente tenía, claro que tiene que ver con dar, ¿no?, pero era la actitud voluntaria de decir yo le asigno valor a lo que Dios me ha dado. Me sorprende a mí cuánta gente tiene una actitud a veces irresponsable ante lo que Dios le ha dado, gente que ora, le pide a Dios por cosas, y cuando empiezan a pasar esas cosas, no acompañan el proceso de crecimiento con la actitud correcta. Dios hizo a Abraham famoso, le dijo, tu nombre será bendición, serás un hombre bendito, los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán malditos, yo te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a bendecir, te voy a dar, porque ser elegido por Dios es algo maravilloso, ser elegido por Dios es algo tan especial, es algo demasiado grande, y yo quiero decirte esa promesa que le fue dada a Abraham, fue dada para nosotros hoy también, yo quiero que levantes tu mano al cielo. Dios le dio a Abraham fama, le dio prosperidad, y todas las generaciones que llevan su genética, el pueblo de Israel, padre Abraham, el pueblo de Israel, y la iglesia de Jesús hoy, son una bendición para el mundo. Cuando alguien le cree a Dios y obedece a su palabra, él le da un nombre, y ese nombre es bendición. Quiero que lo recibas. Cuando vos le crees a Dios, crees a su palabra, se activan cosas en tu vida, y tú comienzas a ser de bendición a la gente. Claro, uno debe creer a eso, porque cuando tú sabes que eres bendición, bendición, te comportas conforme a esa palabra. Yo me llamo Sergio Bendición Velar, por ejemplo. Ese es mi nombre. Su nombre es, ¿puede decir su nombre, por favor, a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Dije su nombre, no todo eso que está diciendo, su nombre. Un nombre, diga, uno, dos, tres. Eso. Te le va a incorporar su segundo nombre, que es bendición, y luego le va a poner su apellido, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. No se rían, jiji, jiji, no estoy, pero se rían. Estoy en un ejercicio conmigo, no se pongan nerviosos, vamos. No le diga al vecino, usted dígamelo a mí, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuando tú sabes que eres bendición, te comportas conforme a esa palabra. Hay gente que dilapida lo que Dios le dio, su prestigio, su testimonio, hace cosas incorrectas, porque en realidad no tiene una revelación de quién es, su problema tiene que ver con identidad. Abraham reconoce que él había sido para marcar una generación, para ser padre de una generación. Y él sella esto con una alianza, con un pacto, un acuerdo de voluntades. Él pacta por su llamado, pactó por su sueño, pactó por esa herencia que Dios le había dado, porque en todo pacto hay sacrificio. En este caso, él puntualmente, la Biblia expresa lo que Dios le pidió, una BSR de tres años, una cabra de tres años, porque para que todo pacto sea validado tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso Jesús, el Cordero Pascual, fue a la Cruz del Calvario y su sangre fue derramada allí. Y ya no hace falta ni malitos hoy para tener comunión con Dios, la sangre de Cristo es suficiente y nos justifica delante del Padre, nos trae perdón. Pero a los muchachos más nuevos que vienen aquí no quiero complicarle mucho la cuestión. Solo decirte que en pacto, en todo pacto hay un sacrificio. Y cuando hablo de sacrificio, hablo del valor del esfuerzo, hablo del valor del compromiso. Tú nunca obtendrás nada en la vida si no aprendes a pagar un precio por lo que hámelas tener. A mí me encantaría hablarte de la magia que te propone el sistema hoy. Llame ya a la cuenta de 1, 2, 3, sea usted bendecido. Escucharás predicadores, escucharás gente que habla de ese tipo de cosas. Ahí viene la bendición. Levante su mano, viene la casa propia que usted desea. Voy a decirte algo, si usted no ahorra, no trabaja, no lucha, no se esfuerza, usted nunca va a tener nada. Entonces, pastor, usted es incongruente porque no cree en la sobrenaturalidad de Dios. Sí, sí, yo creo que Dios hace cosas de la nada, pero sí creo que Dios responde a tu esfuerzo y a tu sacrificio. La tierra responde a tu esfuerzo. Señor, yo estoy pidiéndole por un matrimonio consolidado, fiel, pero si en tu matrimonio tú lo cargas de adulterio, de mentira, de trampa, no espere el respeto de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Yo anhelo un ministerio, pastor, quiero ser creíble, confíe usted en mí, pero no vienes a la iglesia, no eres leal, no eres honesto, eres mentiroso, tienes trampas, tienes lado oscuro en tu vida, tienes doble personalidad, en la calle es una cosa, en la iglesia eres otra, eres insostenible, tu testimonio no es creíble, por lo tanto no eres confiable. Yo sé que es duro lo que digo, pero alguien te lo tiene que decir, me tocó a mí hoy. Tú puedes tener planes, proyectos en la vida, progresar en tu trabajo, pero si no cumples con el horario, si llegas tarde, si eres mal educado, si eres irrespetuoso, difícilmente seas creíble para que alguien te lleve a una posición mayor. Tú puedes decir, no me dan oportunidad, no me integro, tal vez el problema no lo tengan los otros, tal vez el problema lo tengas vos, lo tenga yo. Entonces, cuando Abraham tiene esta actitud, él hace ese pacto y dice que venían aves de rapiña a consumar el sacrificio que Abraham había puesto. Claro, las aves de carroña venían a comer las aves muertas, perdón, los cuerpos muertos allí. Abraham tomaba una túnica, tomaría algo que tenía allí, una rama, un palo, yo lo he hecho esto aquí, lo he graficado, y Abraham las ahuyentaba. no hace mucho pude ver como una bandada en un país que estuve, literalmente, no sé si lo estoy diciendo en la expresión correcta, una bandada de unos aves que estaban ahí que tenían cara de poco simpático, había una persona comiendo un matrimonio, tomando un desayuno, y se bajaron estas aves y les comieron todo lo que tenían ahí en el desayuno. Le atacaron en masa, como 20, así. Digo, me hacía mención al episodio de Abraham, digo, cuando venían esas aves de rapiña a comerte. Abraham tomaba un palo, tomaba algo que tenía ahí, su saco, su abrigo, lo que fuere, y las ahuyentaba. Eso no se habla de una verdadera guerra espiritual, porque molesta a Satanás tu pacto con Dios. Es por eso, escúcheme, porque algo se va a soltar esta noche. Es por eso que suceden tantas cosas rumbo a tu propósito. Yo podía enumerarte mil cosas que a mí me han sucedido rumbo a mi propósito, que más de una vez me impulsaron a abortar lo que yo estaba haciendo. Eprendí que bendición y éxito no vienen por azar, no vienen por el toque milagroso de un ser mortal, viene fruto de un pacto que trasciende gente, trasciende circunstancias, trasciende el tiempo y que tú lo aprendes a cuidar con fidelidad, con carácter, con decisión, con fe, con alegría. Por eso es que yo estoy esta noche acá acompañando a la juventud con mi familia y anunciando un campamento, por ejemplo. Porque he aprendido a valorar lo que se nos ha delegado, la trascendencia de lo que hacemos aquí, el valor de lo que hacemos aquí. No es que uno esté perpetuado en el poder y no quiera delegar poder, uno espera que se levante gente que pueda hacer la obra de Dios, como de hecho lo vemos aquí en el ejemplo claro y contundente. Pero también entiendo los roles, el tiempo, el cariz apostólico de esta casa y la labor que uno está desarrollando. Ve con alegría el surgimiento de nuevas generaciones que llegan con una gracia maravillosa. Pero uno permanece hasta tanto Dios determine que estés allí con alegría, con carácter, con fidelidad, con decisión, aunque no todos te puedan entender, porque entiende que tu pato trasciende el tiempo, trasciende la circunstancia, trasciende las generaciones. Estás ahí día tras día, mes tras mes, año tras año, porque se te fue revelado el propósito que Dios tenía. ¿Te das cuenta entonces por qué hay tanta gente cristiana viviendo vidas mediocres? ¿Por qué hay tanta gente que profesa la fe en Dios, canta canciones estupendas? Porque tenemos un cancionero cristiano estupendo. Sin embargo, a pesar de sus confesiones, de sus declaraciones, de todo lo que ellos dicen que hacen, lo que Dios dijo de ellos no se cumple. ¿Por qué hay tanta gente que puede hoy cantar canciones, levantar las manos y esta noche ir a un boliche y emborracharse y luego fornicar? ¿Por qué hay gente que puede mentir? ¿Por qué hay gente que son chismosos? ¿Por qué hay jóvenes de doble cara? Acá pastor en la iglesia y puede ser, pero en el reino de Dios. Ella es gente que intenta traer sacrificios, pero las aves rapiñas le comen su pacto. Este hombre ofreció allí para pactar lo que Dios le había dado, dice que descendían las aves rapiñas sobre los cuerpos muertos, Abraham preparó el sacrificio con mucho cuidado para pactar sobre la palabra que Dios le había dado, porque él sabía que tenía un destino grande. La pregunta es, ¿tú tienes conciencia de tu destino? ¿Sabes a dónde Dios quiere llevarte? ¿Sabes lo que Dios espera de ti? A mí me fue revelado esto cuando yo tenía 18, 17, 16 años pasaron mil cosas en el desarrollo de mi vida, cosas de suma trascendencia como enamorarme, ponerme de novio, casarme, tener hijos y otro cúpulo de situaciones en la vida. He pasado algunos altibajos de mayor éxito, menor, mayor notoriedad, menor notoriedad, pero he tratado de mantener una regularidad en el tiempo para consolidar la palabra que Dios había dado, la palabra profética que Dios había establecido. Y si hay un legado que quiero dejar de mi ejemplo es eso, la perseverancia, la constancia, de que un nombre te lo puedes edificar aunque vengas de un hogar donde tu padre se te fue cuando tenías cuatro años, que tu mamá trabajaba todo el día, cocinaba, cosía, traía una máquina de coser, lógicamente, venir de una iglesia pequeñita de tres, cuatro personas, de un barrio insignificante de Córdoba, haber estudiado, haber trabajado de que tengo trece, catorce años, terminar la universidad a tiempo, ha sido un ejemplo de dura, de constancia, de perseverancia, haber estado cuando otros no estaban, haber pasado por el perfecto idiota y bobo cuando otros eran los pícaros del barrio, cuando otros eran los novios de América, uno quedaba con medio fuera de tono, ¿viste? Bueno, fue cuidar un pacto y aprender a romper todas aquellas cosas que venían a nos cavar tu pacto, aprender a expulsar las aves de rapiña que venían a comer a tu pacto, unos viajes mal constituidos, malos pensamientos, falta de perseverancia, ese verso 18 de ese capítulo, cuando Abraham hace ese pacto con Dios, suelta algo tremendo, dice el verso 18 de la siguiente manera, en aquel día, creo que estaba Pablito con el piano, ¿no? Puedes venir Pablo conmigo o el otro muchacho, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia de esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, y ahí muestra la geografía, tierra de los ceneos, de los ceneceos, del catmoneo, bueno, de todos los terminados neos, ¿no? Los amorreos, los jergeseos, los jebuseos, la tierra que Dios le había asignado. Aquel día, dice el verso 18, si me ayudas, por favor, hizo Jehová un pacto con Abraham, levante su mano al cielo conmigo. ¿Usted vio un automóvil cuando decimos popularmente, yo no sé de mecánica, ¿no? Pero digo, cuando uno dice, anda en segunda o anda en tres, si quiere que no anda de la manera correcta. Bueno, así estoy funcionando yo esta noche. Hace un ratito estaba ahí, me dio como un marea, una cosa así, que estoy viéndolo a usted y lo estoy viendo por detrás y como un vidrio empañado así. Se va aclarando un poco el vidrio, por ahí veo un poco, pero veo... Le estoy poniendo todas las ganas porque algo se va a soltar en los próximos minutos. Quiero que levante su mano al cielo conmigo. Perdón lo... el sincericidio, la honestidad, pero debo decírselo. Le estoy poniendo ganas porque sé que algo se va a soltar. Usted lo va a ver y mañana va a contar el testimonio de lo que Dios hizo esta noche. Escuche, aquel día Dios desató una promesa. Yo quiero declarar sobre tu vida enfáticamente que Dios tiene planes contigo. Que hay un destino de gloria para tu vida. Te voy a decir algo proféticamente. Pasa que la gente lo toma... Claro, el pastor tiene familiaridad, lo conoce. No es que no lo respeta por amor de Dios ni lo valora porque yo sería un ingrato si no valorase el cariño que la gente devuelve. Puede que haber algún crítico, habrá siempre, pero en realidad es abrumador la gente que te da una palabra de cariño, de afecto. Sería un ingrato si no lo hiciera. Pero lo que estoy tratando de decir es que a veces la familiaridad le resta autoridad a una palabra. Yo quiero que lo recibas. Vas a pisar tierras que nunca pensaste que ibas a pisar. Se te van a abrir puertas que nunca pensaste que se te iban a abrir. Vas a conocer gente y vas a compartir con gente noble que nunca en la vida imaginaste que ibas a compartir. Yo te estoy desatando una palabra. Para vos está reservado un destino de gloria, de bendición. Vos que te ves un muchacho joven. Pastor, mire, yo tengo tantas preguntas en la vida. Tus hijos van a estar alabando a Dios un día. Ellos seguirán tu ejemplo si tu ejemplo ha sido de honra a Dios. Los verás prosperar, progresar. Dios le abrirá puertas. Te pasarán cosas muy bellas. Yo te lo declaro proféticamente. Vendrán recursos a tu vida. Prosperarás económicamente. Lo que anhelas es sacar ese proyecto económico que tenés. tu empresa, tu microemprendimiento. Llámalo como quieras. Dios te va a abrir puertas. Vas a terminar tus estudios. Un día te vas a ver con tu título consolidado. Ese título te abrirá puerta. Tu voz será relevante en tu generación. trabajarás en tu oficio y la gente vendrá a consultar lo que tienes para decir. Es más, la gente pedirá reunión para hablar contigo. Pastor, usted me está engrandeciendo el ego. Usted piense lo que quiera, evalúe, haga lo que usted crea que deba. Yo no puedo estar haciendo salvedad de todo lo que digo. Yo declaro lo que Dios me dice que le diga. Pero usted tiene que, y necesito que se entusiasme un poco, usted tiene que valorar lo que se le ha dado. Abraham se le consolida una palabra tremenda sobre su vida. Vas a tener un hijo, vas a engendrar en tu vejez. La palabra que yo te doy se va a cumplir. Serás bendito. Todos los que te bendigan serán bendecidos. Los que te maldigan serán malditos. ¿Sabe? Esa palabra dada a Abraham dice la Biblia que son para nosotros hoy a través de Cristo Jesús. Es por eso que esta iglesia está vigente hoy. ¿Sabe cuánta gente nos ha deseado el mal a nosotros? Sin embargo, la iglesia se ha ido y los que nos deseaban el mal quedaron 25.000 kilómetros para atrás y hemos seguido bendecidos, prosperados hasta las medias. Las palabras de juicio y de maldición se han cancelado. Dios habilitó palabras de bendición, de éxito, de prosperidad, de puertas abiertas. Aquel día Dios desató una bendición grande. Levante su mano al cielo y reese. Oiga, entusiámese un poco. Aquel día, aquel día, ves, Dios consolida el pacto con un hombre que tiene una actitud. A tu descendencia le dará esta tierra. A esta descendencia le dará esta tierra. A tu descendencia. Pero hay una actitud de cuidar ese pacto con Dios, de cuidar el pacto con Dios. El pacto con Dios abre puertas para siempre, abre las ventanas de los cielos y Dios sellar su cumplimiento con el poder creativo de sus palabras. Tus generaciones serán benditas. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Yo nunca le impuse nada a mi hijo ni a mi hija para que sirvan a Dios. Creí que era un modelo natural que se copia por modelo. Ni siquiera hemos hecho, voy en contra de lo que muchos predican. Quiero romper con algunos mitos. Ni siquiera tampoco tenemos esos bruscos momentos de profundas reuniones donde el Padre saca la Biblia y predica grandes mensajes y sermones que no digo que esté mal y que lo haga, por favor. Yo creo otro modelo, pero sí respeto a los que lo hacen. Respeto las enseñanzas, valoro, entiendo. No es que nos reunimos a las 21 horas de los días miércoles y dice, ahora el pastor va a predicar todos de rodillas, mi esposa de rodillas acá, le pongo maíz en el piso para que se pongan las rodillas. Nunca. Ha sido espontáneo. Reírnos, seguir la vida, llorar, aprender a corregir las diferencias, tener presiones, malo rato, de todo, un cúmulo de todo. Ha sido una olla donde te lleva todo ese potaje y le hemos dado vueltas. Pero yo veo a mis hijos hoy sirviendo a Dios. Veo a mi esposa sirviendo al Señor, nos hace pleno. Nunca la iglesia fue una competencia. Hay gente que te traslada sus experiencias personales y ve la iglesia como una competencia. Cuidado, cuidado. Nosotros nos hemos criado acá. Conocí a Silvina acá, me casé acá. Mis hijos han corrido. Bueno, no era así el Sandón, no teníamos este salón. Estábamos en la calle Salta, pero después que corrían acá, molestaban a los bujeres. Mi hija Aline tenía la costumbre de pedir moneda a la gente. Tenía dos años y le decía que dame una moneda, le pedía todo y con eso iba al kiosco y compraba algo. Dame una moneda, una moneda, una moneda, una moneda. Y un día una persona de la iglesia me escribió una carta. Me dijo que era una vergüenza que la hija del pastor anduviera pidiendo plata. No había cumplido dos años todavía y me hizo sacar. Yo dije, va a estar complicado venir a este club porque alguien me dijo bienvenido al club de los que están de este lado. Si así comienzan las demandas con un hijo de dos años, ¿qué me espera para luego? Me hizo una carta y de exhortación y de pecado porque se ve que fue y le pidió una moneda, decía, lo único que sabía es decir moneda y la gente le daba, una moneda, le daba y traía todo caramelo y después yo al médico con todos los bichos en la panza, la muela, pero la gente le daba. Dijo, va a estar complicado de este lado, va a haber unas predicciones. Es verdad, con ese fue el debut. Un día me voy a 25 de mayo y salta, habían puesto una heladería ahí y tenía una hora entre ir, salía de la calle, salta, transpiraba un verano y iba al EVE2 que estaba ahí en la calle 25 de mayo para acompañar al pastor Carlos y tenía un gran tomo helado y como yo yo tenía una hora de tiempo hasta las 12 de la noche salíamos a la una de la mañana cansancio teníamos yo cantaba en esa época dirigía los coritos imagínese cómo serían los otros para cantar yo usted se ríe pero yo lo hacía mientras usted no lo hacía perdóneme se lo voy a cobrar yo estaba ahí ¿sabes? después me operaron de tres pólipos mis cuerdas vocales porque no se había abusado pero hacía lo que podía tuve cuatro meses mudo alguno que se acuerda pero andaba con un pizarrón y un marcador y así hablaba y me senté tomó un helado y me pedí uno helado ¿vió eso que uno le pone esa cobertura de chocolate así? pinito eso, eso ahí me acordé y le dije dame ese pinito que está ahí el más grande que tenga y a mí me gustaba que tuviera frutilla y el cobertor de chocolate dame ese me dio un pinito así más o menos me senté solito a las 11 y cuarta hasta las 12 que empecé el programa de radio y se adentró un hombre con una familia y me dijo el hombre ahí está este tomando helado le roban la plata a la gente le decía a la esposa yo tenía 24 25 años no entendía muy bien si tenía que pegarle un trompazo o sentarme tranquilo y seguí tomándole helado porque así era el oficio mío que había escogido no sabía bien cómo era la conducción digo o lo mato me le pego un bollo a este tipo o me quedo piola y escucho ver todo lo que dice la señora y la hija se le caía la cara de vergüenza y lo sacan al hombre y me decía ahí está y yo decía yo estaba todo el mundo me hielo para cómo creerme ante Dios no tenía una moneda lo compré con lo último yo vivía en la calle Brasil y y porredón ahí por ahí barrio yo llame Silvi Brasil y y Belgrano me iba pata la laguna terminaba y me iba caminando no era tanto pero eran 25 cuadros más o menos eso era común que lo hicieran el verano piola iba caminando no tenía un peso solo la inversión de mi helado así que me quedo el helado acá pero me lo comí todo me lo comí hasta el último chocolate dije debe estar complicado esto eso me hacía parecer que bien me decían bienvenido al mundo real pero sabes uno aprendió a cuidar lo que Dios le había dado y Dios te abrió puertas Dios te bendijo te sostuvo hasta el día en que estás hoy acá y he visto a los maldecidores caerse uno tras otro caerse 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 y permanecer en integridad y Dios nos ha bendecido ha honrado nuestra fe a mí me sorprende que haya una persona de México que se acuerde de mí y que me llame para que yo predique y podría ir a cada fin de semana y a un lugar diferente no puedo hacerlo porque yo no soy un pastor viajero soy un pastor con un oficio y de gracia damos y de gracia recibimos y damos y en la medida que puedo alguna vez lo hacemos sobre todo todo ha sido todos estos años en eventos de jóvenes usted lo sabe recorrido toda América Latina hemos estado en Europa en África poniendo lo que no teníamos garra, pasión riendo celebrando a veces bien a veces no está bien pero hemos estado ahí lo que si hemos visto a la mano de Dios nos ha prosperado nos ha bendecido y hemos podido engendrar una generación y he estado fiel a mi pastor que por asignación divina tengo hace muchos años pero hemos cuidado el pacto levánteme su mano en el cielo cuide lo que Dios le ha dado aprenda a hacer huir a las aves de rapiña usted lleva sobre sí una carga poderosa de parte de Dios quiero que lo reciba en el nombre de Jesús usted lleva potencia a Dios dentro de usted le prohíbo que retroceda que se muera en su dolor en su desesperanza en lo que el diablo te plantea oiga usted ya tiene que ser un experto en estrategias del diablo que vienen a romperle lo que Dios tiene para usted y aprender a responder con gracia con sagacidad con astucia con sabiduría con dedicación con fe con esmero con alegría cuantos dicen amén bendito sea Dios reciba lo que voy a decirle ahora todo para decirle esto por favor mientras más caminemos en el destino que Dios ha planeado para nosotros siempre un carácter más firme nos será requerido mientras más caminemos en el destino que Dios ha planeado para nosotros siempre se te requerirá una mayor cuota de carácter entonces ¿sabe qué pasa? escúcheme usted necesita escuchar esto demasiada gente han abandonado las cosas que Dios ha pronunciado sobre su vida ellos se han olvidado lo que Dios ha pronunciado sobre su vida han olvidado lo que Dios ha dicho acerca de sus destinos o sencillamente han dejado de creer en ellos lo triste es que han permitido que la circunstancia de su vida nublen su visión y es más le han convencido de que las cosas que Dios les ha dicho que haría con ellos nunca sucederán y gente que ha abortado su proyecto quiero que recibas esto no te permitas ser uno de ellos aférrese a la palabra que Dios ha pronunciado sobre su vida créale al Señor recibalo en el nombre de Jesús Pablo le escribe a Timoteo Timoteo era el hijo en la fe de Pablo y Pablo le escribe para que Timoteo supiera acerca de las pruebas y de las luchas que tenía que atravesar y mire lo que le dice en 1 Timoteo 1.18 esta comisión te confío hijo Timoteo conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti a fin de que por ellas pelees la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe entre los cuales están Himeneo y Alejandro a quienes he entregado a Satanás escribe Pablo para que aprendan a no la fe mal tremendo Pablo le está recordando a Timoteo de las profecías que le han pronunciado sobre su vida y lo está exhortando a centrarse en esas profecías Pablo dice que por esas profecías Timoteo pelearía la buena batalla contra el diablo y mantendría una buena conciencia teniendo fe y esto es lo sorprendente según Pablo aferrarse a esa palabra profética es absolutamente importante para que Timoteo pueda cumplir el propósito de Dios en su vida aferrarse a lo que Dios le había dicho porque hay dos jóvenes allí compañeros de Timoteo llamado Himeneo y Alejandro puede ser Carlos y Rubén Sergio y Marcos Etelvina y Josefina Marisa o Juana Pancracia como te llames vos ¿no? como te llames esto era Himeneo y Alejandro digo por si te burlas el nombre Himeneo se llama pobre tipo se llamaba así estos dos jóvenes rechazaron la palabra que Dios tenía sobre ellos y dice la Biblia Pablo le escribe a Timoteo Timoteo tené cuidado porque naufragaron en la fe es decir naufragaron no llegaron a la meta al destino de Dios y luego Pablo dice debido a que rechazaron la palabra de Dios para su vida fueron entregados a Satanás para que aprendan no blasfemar muy fuertes oiga míreme míreme escuche lo que voy a decirle hoy usted puede llegar a la meta quiero que lo reciba en el nombre de Jesús usted no tiene que ser un náufrago en un mundo de tantas presiones usted puede tener un horizonte una guía usted va a triunfar quiero que lo reciba en el nombre de Jesucristo pero este fulano Himeneo y Alejandro sabe cuántos Himeneo y Alejandro es contemporáneo y yo lo he conocido más de lo que hubiese querido es más gente que le que escuchar este tipo de mensajes le hace picar un poquito aquí iba a decir la cola pero no queda bien como que me incómoda me incómoda porque naufragan en su propósito ¿sabés? eso vos lo estoy explicando cuando tenés ciertos años porque claro generacionalmente uno los conoció cuando tenían veintitanto y vos lo ves para atrás y decís uff si le saqué ventaja a este tipo y simplemente lo que marcó la diferencia fue haber sido fiel a Dios haber perseverado uff si le saqué ventaja gente que quince años después vino por una palabra de consuelo cuando en realidad habían tenido una palabra de guía de orientación en su momento pero escogieron el consuelo en vez del consejo bueno en buena hora usted pastor que bueno que regresan a Dios si claro yo lo celebro y me pone muy feliz y gloria a Dios pero si te lo puedo decir a vos hoy con tus veintitantos de años mejor para que no naufragues hijo para que te vaya bien si venís a estudiar a Córdoba venís con un propósito si venís con un oficio venís con un propósito que no naufragues en el mar de tantas presiones de la vida para que no seas entregado a Satanás pero eso es muy fuerte pastor pero como no hijo si vos ves muchacho y chica hoy involucrados en las cosas más oscuras no pueden salir de la droga no pueden salir del alcohol no pueden salir de la inmoralidad no pueden salir atados 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 y tu ves que la vida se le pasa porque no siempre tenés 25 un día te levantás y te das cuenta que no ya no tenés 25 y te pasaron muchas cosas quiero pedirte que te aferres a la palabra que Dios habló de ti porque quiero denunciar hoy a una persona que puede evitar que avances a tu destino por favor anótelo cópialo cópialo en las redes cuéntale a la gente ese que sabe que puede detener tu destino ¿está listo? ese que puede detener tu destino ¿sabe quién es? sos vos pegate así son tus actitudes las que pueden condicionar lo que Dios puede hacer pastor no mire que hay muchas circunstancias en la vida oiga 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 pare 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 adán pecó en el paraíso jesús fue fiel en el desierto las situaciones que te rodean no afectan demasiado dijo son tus decisiones voy a decirte que lo que Dios dijo de ti se va a cumplir en el nombre de Jesús ponete de pie conmigo poneme ese texto de Alejandro y Meneo por favor ahí está y Meneo y Alejandro a quienes entreguía Satanás para que aprendan no blasfemar quiere decir que rechazar el llamado de Dios y lo que Dios habló sobre tu vida es una blasfemia es por eso que hay tanta gente atada que no puede prosperar y mire que intenta cosas intenta 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 pero no no arranca nunca arranca y viene y viven en la inestabilidad emocional más impresionante y tú puedes invertir horas de consejería dialogar con ellos y puedes hacerlo de hecho si no lo haces se enojan se ofenden dicho sea de paso pido perdón públicamente porque honestamente quiero decir que se ha popularizado tanto el uso de estos aparatitos hoy y como la gente tiene todos mi whatsapp mi número me escriben y yo quisiera respetar a todos por igual pero honestamente si me demoro en contestar no lo tomes como una deshonra si lo tomas es tu problema perdón perdón te lo hago intentaré hacer mi mejor trabajo pero si no me tengo que transformar en un contestador de whatsapp escríbame cuando quiera y por lo que quiera estoy para servirle para mí no no es una alegría solo le pido que me tenga paciencia no me escriba mensajes con esos signos de pregunta como diciendo ¿qué pasó? no puedo intentaré intentaré voy a hacerlo lo prometo que voy a cumplir pero eso tiene que ver algo lo que estoy tratando de decirte tú no tienes un destino incierto tú no vas a naufragar ni vas a vivir en la estabilidad emocional decir esto de los mensajes porque permanentemente uno recibe antes las grandes cosas de la vida se comunicaban así personalmente hoy te comunican los embarazos por Instagram te comunican que te deja el novio por Facebook hoy te mando un tweet te dice 22 años matrimonio no te quiero más bueno son las cosas yo no las entiendo pero está bien atrape lo que voy a decirle hoy usted aprenda en la vida a tomar una rama un palo una piedra un cascote para aprender a ahuyentar esas aves de rapiña que quieren comer el fruto de tu pacto míreme este año 2017 se van a desatar cosas muy poderosas yo venir un sábado acá y ver casi el auditorio completo en un mes de verano en un mes de febrero con tanta gente ausente a mí me dice que algo poderoso va a ocurrir porque hay un hambre de Dios y una expectativa maravillosa yo esperaba más predisposición de su auditorio pero también reconozco que no ha sido mi mejor mensaje así que también usted me está soportando a mí yo lo soporto a usted su mirada así indiferente pero bueno allá vamos vamos y vamos levánteme su mano ábrele bien grande quiero decretar que algo poderoso Dios va a hacer quiero volverme en contra de los ejemplos de los Alejandro Luis y Meneos contemporáneos porque usted ha visto en la fe que hay desertores en la fe el hecho que gente deserten la fe no quiere decir que usted tenga que seguir su ejemplo usted sea de los que perseveran de los que está allí día tras día mes tras mes año tras año recibalo en el nombre de Jesús y yo te declaro que tus sueños se van a cumplir que una puerta grande Dios va a abrir que la palabra profética que Dios estableció sobre tu vida vas a vivir para verlo en el nombre de Jesucristo una puerta grande Dios abrirá en tu favor quiero que lo recibas no abortes el llamado que Dios tiene para vos hay una palabra que Dios estableció sobre tu vida en el nombre de Jesús no sé si del todo comprendido o no sé no importa pero un día Dios trajo una palabra profética específicamente para mi hijo Lautaro que hice yo pues la anote la desnote la grave la desgrave luego entonces fui a un lugar la imprimí alguien de la iglesia me ayudó con un diseño puso mi foto y entonces le hice un cuadro muy costoso por cierto para que el enmarcado el vidrio como un título así universitario digamos y se lo está grande en la pieza y se lo colgué en la pieza y dije esto es lo que Dios dice de ti y le tiene ahí colgada la profecía que dijo parece ser que el cuadro que elegí no fue muy bonito porque no sé si le gusta pero el contenido yo quiero que lo lea después escuché una palabra profética para mi hija y también le dije a Silvina la imprimimos ahí y le puse su foto parece que no sé si escogí la mejor foto que cosa pero puse su foto y dije esto es lo que Dios dice para ti y ahí está y están sellados que lo lean o no lo lean la palabra está establecida y el único que la puede abortar es nuestra actitud ahí está la palabra profética la palabra profética segura esta palabra que yo tengo acá es la Biblia si lo que me han dicho se comporta conforme a esta palabra prepárese es un cóctel nuclear vamos a volar todos en mil pedazos en cualquier momento nos vamos así nos vamos para el ascenso yo soy el hincha de un equipo de fútbol que está en el ascenso y cuesta subir hermano algunos se ríen acá pero tenían que llorar la que me sabe porque lo que le ha costado ves cuesta pero usted con Dios se conjugan así usted lo diga ese es mi destino en el nombre de Jesucristo diga yo no voy a naufragar en la fe como el ineme y meneo ya me mole carlito roberto carlito no puede llamar el pastor de aquí vamos a llamarlo roberto pobre pere ya me mole ya me mole imeneo el imeneo y el alejandro que se portaba mal pero Pablo lo toma a Timoteo Chico y le dice ¿sabes qué Timoteo? no siga el ejemplo porque eso naufraga en la fe yo quisiera que vos me mires hay tantos que naufragan en la fe ustedes los que van a perseverar de lo que está allí día tras día mes tras mes año tras año y la palabra establecida llegará el tiempo de su cumplimiento créalo en el nombre de Jesús dije tome un cascote un palo una rama algo algo por favor para evitar que esos animalitos que vienen a buscar el fruto de los cuerpos muertos que había ofrecido Abraham se lo coman coman el fruto de tu sacrificio por favor espantelos ahuyentelos córralos por favor córralos córralos mire nadie le ve hágalo tranquilo porque estamos encerrados las cortinas mire nadie ve haga eso tranquilo porque acá nadie le ve aparte entre nosotros somos en barra somos todos piolas no andamos diciendo lo que hacemos nada así que nadie se no nos deschavamos digamos todo queda acá haga lo que tenga que hacer hágame el favor agarre una rama y pégale un ramaya todas esas cosas bueno pero le está pegando al que está delante es a las aves ahí está pégale las aves rapiña pégale ¿sabes cómo me gustaría preguntarte más allá de esa sonrisa que pone de este pésimo ejemplo que he hecho yo que vos le estás poniendo actitud lógicamente me gustaría preguntarte ¿cómo se llama lo que estás matando lo que estás ahuyentando? no te voy a preguntar porque te voy a exponer públicamente yo te podría comentar de las aves mías de rapiña que me vienen a comer mi pacto intentan comer mi pacto tienen nombre a veces tienen apellido a veces pero uno aprendió yo quiero decirle a las rapiñas contemporáneas que hace falta mucho más que eso para dañar nuestro compromiso le hace falta mucha más dinamita para volar nuestro sueño usted es soberbio que es guapo no, no, no no tengo esas características tampoco lo quiero decirte que para hacernos daño te hace falta más imaginación levánteme su mano al cielo es que con Dios nosotros somos imparables somos virtualmente indestructibles 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 en el nombre de Jesucristo recibalo por la fe recibalo por la fe en el nombre de Jesucristo el Señor a eso sumele que hemos conformado un grupo en el poder del acuerdo que cuando nos activamos indestructibles cuando nos activamos indestructibles poderosos por eso vamos a poner pata para arriba Córdoba el 13 de abril el 14 el 15 el 16 vamos a decir pum y millones de jóvenes en todo como millones si en el orfeo entran 10 mil pero vamos a transmitir por radio por televisión hay 3 cadenas internacionales que nos están pidiendo por favor los derechos para emitir el Congreso y nosotros estamos diciendo estamos pensando levánteme esa mano del cielo cuánto cuesta eso mucho pastor nada nos dice por favor nosotros ponemos toda la logística solo permítanos transmitirlo es la mano de Dios es la mano de Dios a todo el mundo hispanoparlante donde se habla en español pero también nos ofrecen traducirlo a otros idiomas eso es la gracia de Dios es la gracia de Dios solo la gracia porque no ni buen predicador somos ni cantantes buenos somos yo si tengo así un viso de rockero pero los otros no estoy más palado del folclore me parece yo saluda la bendición de los próximos días créale a Dios por un milagro grande crea que algo bueno no oiga mírenme por favor deje de saludar así salude con ganas caramba por eso no se pone novio ve pero te ven así mira acá viene una chica hoy y dijo señor el que salude con más entusiasmo será mío y te ve saludando así no te quiere no te quiere no te quiere no bloquee su destino aférrese a lo que Dios ha pronunciado sobre su vida tómelo así no sé si por alguna razón de la vida alguna vez te fue necesario aferrarte a un salvavidas por ejemplo en un río una pileta te fue necesario alguna vez no sé o algo aférrese a la palabra que Dios le dio hay momentos lo único que te va a sostener lo que Dios dijo de vos lo que Dios dijo de vos y te va a sostener y te va a sacar y Dios te va a levantar y te va a bendecir en el nombre de Jesús y una puerta grande Dios va a abrir en tu favor oiga donde tú vayas Dios irá lo que tú digas Dios hará donde tú camines es como Dios te dice quiero que me saques a pasear que vamos a hacer historia juntos una puerta grande Dios va a abrir deje de tener relaciones inconvenientes deje de hablar lo que no corresponde aprenda a ahuyentar esos malos pensamientos que te postergan hasta cuando vas a pelear con la misma cosa oiga equivocarse una vez tiene un cierto grado de azar pero ya equivocarse con la misma cuestión a mi me suena decisión ya o no si o no pastor discúlpame pastor te traté mal perdón si te preocupé estuve un mal día perdón perdón si me tratás mal cada dos días ya me parece que es una decisión que tomaste perdón yo como pastor yo como pastor te traté mal hermano perdón si el pastor no se preocupe no se aflija un mal día pero si te trato cada tres días así ya es una decisión que asumí levante su mano al cielo conmigo usted es imparable con Dios una puerta grande Dios va a abrir oiga a mí me dijeran eso con la edad que usted tiene yo lo mínimo que haría sería sacarme el zapato y lanzarlo acá pero no lo haga porque no dudamos de la higiene de su zapato pero vaya que rompamos algo todavía acá y aparte no sé que le pegamos en la cabeza a otro pero yo haría algo por amor de Dios haga prepare el altar del sacrificio traiga lo que tenga porque todo pacto conlleva sacrificio diga conmigo sacrificio diga esfuerzo diga empeño diga voluntad no le escuché diga empeño voluntad sacrificio declaro que una puerta grande Dios va a abrir en tu favor y meneo cuidado con y meneo cuidado con Alejandro que naufragaron la fe y se los comió Satanás aplausos mira mientras sirvas a Dios con integridad nadie eso lo incluye al diablo a todo el mundo nadie va a detener lo que Dios ha planeado para tu vida pelearán contra ti y no te vencerán que harán mil de un lado diez mil pero a vos no te toca yo estoy contigo dice Dios si señor ahora lo único que tiene que tener integridad y si no has tenido una integridad pedir perdón esta noche no guardes secretos oscuros que aunque eso te cueste el dolor más grande o pongamos la palabra la vergüenza más grande es pedir una vergüenza de una sola vez pedir perdón humillarse y no muchos dolores en cuota toda la vida eso engrandece tu vida y si tú estás evaluando uy pero si obra así los costos que voy a tener por ahí Dios te sorprende porque sólo lo que esperaban era una actitud de tu parte ahora no te pido que vos levantes la mano yo te la levanto espiritualmente donde estás ahí me cuesta en algunos casos pero te la levanto en el nombre de Dios mientras sirvas a Dios y honres al Señor lo que Dios planeó para vos no lo detiene nadie nadie y cuando digo nadie nadie cuando digo nadie nadie esta palabra conlleva la responsabilidad de que puede ser una palabra de ánimo de inspiración y el pastor me animó a seguir adelante que no me quede como el limeneo ese y el Alejandro que nos ofreba en la vida y que pero también encierra un aspecto de juicio y por eso me da mucho temor practicar estos temas porque la palabra ha sido soltada y de ahora en más tú ya no tienes justificación o te alineas a lo que Dios dijo es el problema de ir a una iglesia que tiene un corte apostólico y profético o te alinea a lo que Dios hizo te dijo o te desvirtúas hace un tiempo atrás a un joven muy querido por mí aprecio el afecto que le toma uno a todos los muchachos y las chicas estoy por sorprender con un con un regalo que no es mío no es que yo lo pague me entregan un regalo a mí muy valioso y yo estoy creyendo cuando me lo dan la persona que me lo da me dice se lo regalo a usted porque interpreto que usted lo va a saber invertir como yo la comisión fue que yo no era para mí era para alguien entonces ok está seguro mira que esto es muy valioso sí sí bien cuando me lo dieron no tuve la menor duda de quién debía de hacerlo era un instrumento de música muy valioso de una persona muy valorada me dice yo le digo no entiendo de instrumento es caro esto pastor administrenlo bien porque vale mucho dinero créanme los que saben saben mucho dinero ¿estás seguro? sí yo quiero hacer esta actitud y se lo dio a usted porque sé que se lo va a sembrar a algún chico me viene el nombre de alguien y le digo lo cito para entregarle el regalo lo tengo ahí me estoy imaginando su rostro de alegría él entra y me dice pastor sí quería darte algo pero antes me permite un minuto me dice él sí con mucho gusto claro que sí quiero decirle que no me he sentido cómodo en la labor que he estado desarrollando con la música y siento que no me integro que como que lo que yo tengo en la iglesia es un techo para mí entonces o sea es tan fuerte lo que tengo que la unción que ustedes tienen no acata toda la unción que yo tengo yo estoy mirando el regalo yo le pregunté al que me regaló el link yo le digo cuánto vale mis 7, 8 mil dólares usados me dice como se lo estoy dando yo pero no era el dinero porque eso se puede conseguir sino el valor espiritual de lo que ustedes me están entiendiendo verdad plata se puede conseguir algunos matos pero el otro entonces él me predica a mí con sus 22, 24 años me predica sobre la fe sobre la unción sobre la autoridad me da una clase magistral de teología y él no trabaja no así pero bueno pero él me predica a mí porque está estudiando entonces lo escucho yo a él le digo muy bien Dios te bendiga hijo haga su camino y que Dios le bendiga nunca se enteró de lo que iba a pasar pasa otro por ahí que estaba sirviendo a Dios le digo vení vos toma tengo este regalo para darte a vos a mí sí para vos toma pudió servir a alguien pero era incorrecto es para vos que de hecho ahora la está abusando para servir al Señor ¿sabe lo que ocurre con ese tipo de casos? usted dice pastor pero usted que apunta con su ejemplo hoy tengo que ir al rescate de ese muchacho que tiene tanta función y la iglesia no lo interpretaba porque no solamente naufrago sino que satana se lo chupó así porque es probable que tenía un llamado yo lo reconozco pero en el tiempo de su inmadurez y los llamados siempre vienen en el tiempo y en la inmadurez por eso la necesidad de cobertura ahora hay que ir a buscarlo de donde se metió como sale solo la gracia de Dios uno humanamente no puede hacer mucho solo la gracia de Dios pero en ocho meses fue su débil la que tan profunda que uno dice entonces yo tengo que enseñar estas cosas a la joven porque yo fui contemporáneo de otros muchachos así que naufragaron en la fe pero usted nació para triunfar en la vida termine levante su mano le bendigo en el nombre de Jesús declaro que una vení al equipo de oración declaro que una puerta grande Dios va a abrir que un milagro viene de camino que Dios te va a bendecir que Dios va a soltar cosas en tu vida incline su rostro un momentito si usted ha creído este anuncio levante su mano si usted está luchando con esas aves de rapiña ya le fue dado a usted una rama un elemento contundente para echar esas ya lo tiene lo tiene en la mano que no sirve que está viejo que no puede que no lo valoran que no lo interesa todas esas son basuras del infierno usted vale usted tiene te necesitamos te queremos y te amamos ya no más otra cosa te puedo decir ahora vos tenés que elegir a quien cree ya está si está haciendo un himeneo y un alejandro contemporáneo esos dos jóvenes que hoy satanás los ha manipulado siempre que corras a Dios por gracia tendrás el amor de Dios vigente para darte un abrazo y para recibirte siempre que lo hagas en el tiempo correcto si interpretas que hoy es el tiempo de cambiar hoy cambias y por favor no te junte con los himeneos y los alejandro contemporáneos usted me dice pastor hay que hacer acepción de personas no de actitudes hijo usa la cabeza hay gente que a vos no te conviene sus actitudes no te convienen a mi me emociona estar predicando esta noche este tipo de cosas y ver este auditorio colmado de jóvenes eso habla de un respaldo divino de la gracia de Dios solo gracia de Dios oro que Dios te bendiga esa mano que elevaste que te bendiga a Dios que todo lo que te ató se rompa hoy y que hoy comience un nuevo tiempo para tu vida y que una bendición grande esté sobre tu vida que te bendiga a Dios te bendiga a Dios te bendiga a Dios te bendiga el Señor te bendiga en el nombre de Jesucristo el Señor oh fuego de Dios fuego de Dios venga a tu vida 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 si vos has vivido sin Dios, sin fe, sin esperanza Jesús es lo que vos necesitas hijo, buscalo a Dios con toda la fe, pedile perdón por tus pecados, afirmate en el Señor consagrate a Dios hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús créalo por la fe recíbalo, recíbalo, recíbalo recíbalo, recíbalo, recíbalo recíbalo levante un clamor a Dios no sea como los que se olvidan de Dios y lo que Dios habló de ellos no sea de los que han perdido su destino o dejaron de creer en ellos las circunstancias te nublaron la visión te convencieron que no podía pero Dios te sigue impulsando porque cree en ti aférrate a lo que Dios dice Dios te sostendrá saldrás en victoria bendecido hay un ministerio de gloria para tu vida te convencé diciendo que tu nombre es bendición y serás bendición serás bendito no lo iba a hacer tengo el prejuicio de la hora y toda esa cosa pero esta noche todo el que necesite venga a hacer un altar con Dios acá corriendo un pacto con el Señor sea uno o sea todo el auditorio venga rápido a este altar hoy y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús un saludo y en el nombre de Jesús